Esta es la cartulita, está pintada completa del ala, dice en el anillo FG babalado con su número de teléfono que lo voy a llamar ahora por supuesto y en el otro dice 2013 número 17 está bien bonita, bien cuidadita, estaba perdida pero media abierta todavía, no venía de muy lejos Un saludito y nos vemos